Amorcito Chiquitito Demos un abrazo, igual que el del otro día Amorcito Chiquitito, de miradas tan extrañas Y a mí anda porque juntemos tus cejas con mis pestañas No me digas que no puedes Que para eso sobran mañas Qué lindos ojos, qué linda boca Qué lindo pelo, y a mí me toca Ay, ya te espero, cerca del río No tardes mucho Que tengo frío Ay, mamacita, necesito mi sarape Amorcito Chiquitito, saborcito de comino Y a mí anda porque juntemos tu suerte con mi destino Para irnos a vivir Aunque sea bajo de un pino Amorcito Chiquitito, de mirar tan desconfiado Y a mí anda porque juntemos tu presente y mi pasado Y encarguemos para pronto A París, un ángel fiado Qué lindos ojos, qué linda boca Qué lindo pelo, y a mí me toca Ay, ya te espero, cerca del río No tardes mucho Mamacita Que tengo frío No tardes mucho